¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? A la militancia del PSU en el Estado de Aragua y señalar que el suplente de la legisladora, según quedó establecido después de las últimas elecciones a Consejo Legislativo, es nuestro camarada Argenis Rojas, suplente de la legisladora que lamentablemente falleció. Bueno, queremos señalar que se ha realizado una maniobra para impedir la juramentación de Argenis Rojas como diputado al Consejo Legislativo del Estado de Aragua, tal cual lo establecen las leyes, tal cual como quedó reflejado en los resultados electorales a Consejos Legislativos que se realizaron en el año 2000. 2018. El camarada Argenis Rojas hoy le toca asumir como diputado principal al Consejo Legislativo. Hubo una maniobra donde se juramentó a un diputado suplente que le sigue en la lista Argenis Rojas. En la lista ese diputado suplente está por debajo de Argenis Rojas, de nuestro camarada Argenis Rojas. Nosotros exigimos que se respeten los derechos de Argenis Rojas, que se respete la voluntad de un pueblo que votó por Argenis Rojas en las elecciones pasadas para que asuma su responsabilidad en el Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Y hacemos un llamado entonces a la dirección del PSU para que revise esta situación y que entonces se respeten los derechos de Argenis Rojas.